Hola chavos, ahora vamos a ver la primera parte de mano, y la segunda parte pues va a ser la fuerza muscular de la mano. En esta clase vamos a ver toda la exploración, palpación, arcos de movilidad, los músculos principales, etc, etc, etc. Pues sin más comenzamos. Entonces, la manera en que se debe de explorar una mano es primero con una inspección, viendo normalidades evidentes, luego se hace una palpación, luego arcos de movilidad, luego fuerza muscular, luego reflejo, sensibilidad, y hay últimas pruebas especiales si estás pensando en alguna patología en específico, esto es por parte del médico en específico. Entonces, a la inspección hay que ver que tenga todos los huesos completos el paciente, que no le falte nada, que tenga sobre todo sus falanges, que son las que más pueden faltar, y pues recuerden que tenemos dos filas del carpo, la primera o la proximal tenemos escafoides, semilunar, pisiforme, piramidal, perdón, ni pisiforme, este es piramidal y este es pisiforme, y luego tenemos trapecio, trapezoide grande y el ganchoso con su ganchito aquí, ¿sí? Hay que ver que la mano no tenga movimientos anormales, que tenga los dedos completos, que tenga alguna falla congénita, y también evaluar en la marcha del brazo o de la mano. Normalmente la mano tiene una actitud en semiflexión, tanto de un poquito de muñeca como de los dedos, ¿sí? Este, y aquí también hay que ver, si una mano mantiene un dedo extendido, mientras que los otros están en flexión, se habrá lesionado o cortado algún tendón flexor del mismo, aquí. Recordemos los surcos de la mano, aquí tenemos los surcos interfalángicos distales, aquí, luego tenemos los interfalángicos proximales, luego tenemos el surco dígito palmar, luego tenemos el surco palmar distal, luego tenemos el surco palmar proximal, luego tenemos el surco cubital, luego el surco mediano, luego el surco tenar, y, pues aquí nada más tenemos el surco dígito palmar y el surco interfalángico, ¿sí? Y estos son los surcos de la muñeca. Este, recuerden que, aquí tenemos vainas importantes en los tendones flexores. En esta zona de la mano se le conoce como la tierra quirúrgica de nadie, porque aquí cuando se lesionan los tendones flexores, sobre todo que son los que más lata dan, híjole, antes nadie se metió a operar aquí porque los pacientes les dieron muy mal. Esta zona de la tierra de nadie va del surco palmar proximal, que es donde tenemos la base de los dedos, al surco interfalángico proximal. Ya actualmente ya hay especialidades de cirugía en trauma de mano, que son los que se encargan más de operar en esta parte de la mano. Normalmente, la superficie palmar de la mano, tenemos colinas y valles, colina y valle, colina, valle, colina, ¿sí? Este, en la mano tenemos tres arcos, uno en la muñeca, este, otro a nivel de la cabeza o cuello de los metacarpianos, y otro arco a nivel longitudinal al centro. Aquí tenemos los arcos, un arco longitudinal al centro, otro arco a nivel de la muñeca, y otro arco a nivel de la cabeza y el cuello de los metacarpianos. Aquí tenemos los tres arcos de la mano normal, ¿sí? Esto se da por los músculos intrínsecos de la mano. Si la mano no tiene esta forma, está toda plana o una forma alterada, es porque los músculos están fallando. Este, aquí están los dos arcos transversos, ¿sí? Y el surco central, que va así. Y no olviden siempre ver que el paciente puede hacer una buena unidad de pellizcamiento, para que, esto nos va a evaluar la fuerza de los músculos oponentes, tanto del pulgar como del meñique, ¿sí? Y pues casi no se ve ya porque los operan muy pronto, pero hay gente que tiene surcos o espacios membranosos entre un dedo y otro. Esto se le llama sindactilia y se corrige de manera quirúrgica, ¿sí? También, una mano normal, al momento de empuñarla, el cuarto y quinto metacarpiano van a bajar, ¿sí? Van a bajar, este, y siempre tienen que valorar también el estado general de las uñas. Si las uñas están bonitas, coloridas, este, quiere decir que hay una buena circulación de sangre en la parte distal del cuerpo, pero si las uñas están planas como una cuchara, o están inflamados como si fueran las baquetas de un tambor, ¿sí? Se le llama uñas en palillo de tambor, quiere decir que hay problemas de que no le está llegando oxígeno necesario, este, a los dedos de manera crónica. Y pues luego tenemos deformidades, este, por ejemplo, en cuello de sinde, que esto se da sobre todo en enfermedades reumáticas como la artritis reumatoide, ¿sí? Donde tenemos las interfalángicas proximales en hiperextensión, y las interfalángicas distales en flexión, ¿sí? Las metacarpofalángicas en flexión, estas ya son anormalidades que ya no se pueden corregir, que es muy importante evitar con un tratamiento pronto de las alteraciones, luego tenemos la deformidad del botonero, donde se rompe el tendón extensor, y queda en flexión la interfalángica proximal, y en extensión la interfalángica distal, ¿sí? Que es lo que es al revés de los dedos en cuello de sinde, ¿sí? Y, pues también podemos tener el desgarro del tendón del flexor común, este, de los dedos, donde, bueno, va a ser aquí, esto se llama dedo en martillo, y no es el tendón flexor común, esto es el extensor común de los dedos. Aquí, esta enfermedad se llama enfermedad de dupuitren, que supone una contractura de la vaina tendinosa, y la mano queda aquí toda, todo horrible, ¿sí? Este, híjole, el tratamiento ahí es muy difícil, queda la mano toda rígida, se ocupa mucho de terapia y cirugías, y de todas maneras, los resultados no son muy buenos en ocasiones. Ya el día que vean uno, no se les va a olvidar. También tenemos que ver, que una mano normal, vamos a tener desviación simultánea, de los cuatro últimos dedos, hacia el borde interno de la mano, al hacer, este, una, una, una aprehensión, ¿sí? Luego nos vamos a la palpación. Después de pasar por la inspección de, de anormalidades evidentes, vamos a pasar a la palpación. En la palpación, hay que palpar la piel y las prominencias óseas, tenemos que entender que la piel, que la región palmaria es más gruesa, y está adherida por fascias, lo que hace que la piel de la palma de la mano, se mueva menos que la piel del dorso de la mano. Hagan la prueba para que vean, y pues es importante palpar, la temperatura de la mano, si está sobre todo caliente o fría, las lesiones que pueda tener la mano, en los estados de tumefacción o cicatrices, ver que no está muy pegados a, sobre todo las cicatrices que no impiden la movilidad de alguna articulación, algún dedo, alguna zona de la mano. Y pues obviamente tenemos aquí las colinas y los vallas, como les comentaba. Este, por eso la piel de los dedos y de la palma de la mano no se mueven tanto, porque tenemos tabiques y ligamentos pequeños que corren desde la piel hasta el hueso, para que no se mueva tanto. Por eso, este, si no tuviéramos eso al cargar algún objeto con la mano, se nos resbalaría, porque la piel se movería, si tuviera la acción. Entonces, referencias óseas, esto ya lo vimos, este, en la, en la clase pasada, pero vale la pena, dar una repasadita rápido, las dos prominencias óseas a nivel de la muñeca en el inicio de la mano, pues son evidentemente las dos apófisis estiloides, una del radio y otra del cúbito. Aquí es donde duele la apófisis de Kerbein, y esta es la más prominente que se ve en casi todos los pacientes. ¿Sí? Esto va a ser nuestro punto de inicio para ir explorando el borde radial de la mano y el borde cubital de la mano. Entonces, aquí están todos los huesos, ¿sí? Su, el radio con su apófisis estiloides, su tubérculo del íster, esta, esta aminencia que tenemos aquí, y el cúbito con su apófisis estiloides del cúbito. Luego tenemos los ocho huesos en dos filas del carpo, escafóides en luna piramidal y pisiforme, trapezo, trapezoide grande ganchoso, y los cinco metacarpianos y catorce falanges, que ya las conocemos. Entonces, comenzando en el borde lateral o borde radial del antebrazo hacia la mano, primero vamos a palpar la apófisis estiloides del radio, ¿sí? Que cuando duele en esta parte puede ser por una enfermedad que se llama tenosinovitis de Kerben, que es una inflamación del tendón extensor largo y corto del dedo gordo. ¿Sí? Luego vamos a palpar la, la zona de la tabaquera anatómica, ¿sí? donde tenemos dos bordes, ¿sí? Aquí tenemos, en el borde radial tenemos el tendón extensor corto del pulgar y el abductor largo del pulgar, y por acá tenemos en el borde cubital el extensor largo del pulgar, ¿sí? Y esta es la zona, aquí va el extensor largo del pulgar y extensor abductor largo del pulgar y corto del pulgar y esto nos forma la tabaquera anatómica, ¿sí? para jugar o trabajar, este se le da, se le llama ahí un desgaste de esta articulación, se le llama risartrosis y puede doler en esta parte. Este, también tenemos la articulación entre el trapecio del primer metacarpiano, este, que se puede palpar también en posición radial, este, y de ahí en posición proximal se va a palpar el tubérculo del escafoides. Luego si nos vamos en el dorso de la muñeca, sobre el hueso radio vamos a sentir una pequeña protuberancia más o menos a la mitad del radio, se llama tubérculo del íster, esto es muy importante porque nos va a servir para ubicar otros huesos, ¿sí? De hecho, si agarramos el tubérculo del íster y hacemos una línea a la parte media del tercer metacarpiano, que aquí se me hace el chueco, vamos a encontrar primero el hueso semilunar y luego el hueso grande, ¿sí? Aquí. Entonces, palpamos primero el tubérculo del íster, nos vamos a la base del tercer metacarpiano y luego le pedimos al paciente que haga una flexión un poquito de la muñeca para poder palpar el hueso grande y un poquito más proximal el hueso semilunar. Miren, de esta forma. Este, algunas, algunas consideraciones especiales de estos huesosillos del carpo, bueno, el escafoides nos forma el piso de la tabaquera anatómica, es el hueso más grande de la fila proximal del carpo, ¿sí? Y el hueso más grande del carpo, pues, ¿cuál creen que es el hueso? Grande, ¿sale? Este, y, pero el escafoides es el que más se fractura y al hacer la muñeca en desviación cubital lo vamos a palpar de una manera más sencilla. El escafoides y el semilunar son los que articulan con la pifisitista del radio, ¿sí? Y luego, el semilunar, este es un huesecito que es el que más se, el que más se, este, luxa. El escafoides es el que más se fractura y el semilunar es el que más se luxa, ¿sí? Este, y es el que tiene el segundo lugar a nivel de las fracturas. Este, y se palpa en ligera flexión y extensión de la muñeca, haciendo ese tipo de movimientos. Luego tenemos el piramidal y el pisiforme que se palpan con la mano desviada de sentido radial debajo, este, el piramidal está debajo del pisiforme y el piramidal es un hueso sesamoido pequeño que está incluido en el tendón del músculo cubital anterior. Luego tenemos el grande que está, este, que se articula con la base del tercer metacarpiano, este, y está, es el más grande de la fila distal del carpo. Y luego tenemos el ganchoso que aquí nos forma el borde lateral del túnel de Gullón que es donde pasa el nervio cubital por aquí más o menos y también la arteria cubital, este, entre otras cosas importantes. Ahora, para irnos al borde cubital de la mano, nos vamos de la pubestiloide del cúbito, ¿sí? Aquí, vamos a encontrar el surco dorsal longitudinal de la muñeca y luego vamos a sentir por aquí el tendón del músculo cubital posterior que va a llegar al quinto metacarpiano. Este, para palparlo mejor, podemos hacer, este, la mano a sedesversión radial y la contracción muscular y vamos a poder palpar mejor el tendón del cubital posterior. Luego, de la apófisis tíleos del hueso cubital, este, nos vamos, este, al, vamos a tocar el pisiforme, este, en la cara dorsal, que es el tercero en fracturarse. Entonces, primero está escafoides, luego semilunar y luego pisiforme en el orden de las fracturas. El pisiforme está incluido en el tendón del músculo cubital anterior y si palpamos del pisiforme al, este, al espacio entre el primer y segundo dedo, vamos a encontrar, luego, luego, en la fila distal del carpo, el gancho del hueso, ganchoso por aquí. Es una forma de ubicarlo. ¿Sí? Este, el gancho del ganchoso forma el borde lateral o radial del túnel del canal de Gullón que mantiene el nervio y la arteria cubital. Por ahí pasa. Luego nos vamos a palpar los metacarpianos. Hay que palparlos en este orden. Primero el dedo índice, luego, del dedo índice al dedo meñique y luego nos vamos a la base del segundo metacarpiano y palparlo en toda su longitud. El metacarpiano, el metacarpiano segundo y tercero son más inmóviles y el cuarto y quinto son más móviles. Por eso, el acero del puño, estos se bajan un poquito. Y el primer metacarpiano se palpa como una continuidad de la tabaquera anatómica. Las falanges, ya sabemos que tenemos 14 falanges. Las articulaciones interfalángicas proximales unen la falange proximal con la falange media y las interfalángicas distales unen la falange media con la falange distal. Hay que buscar en estas articulaciones, como se ve aquí, datos de inflamación llevan la tumifacción a simetría y compararlas con las de la mano opuesta para ver que no estén inflamadas. Ahora, los tejidos blandos. Vamos a dividir la muñeca en cinco zonas, como ya lo habíamos visto y vamos a tener ahí varios túneles. En la zona de la polistilores del radio pasa el túnel 1 de la mano. En la zona 2 del tubérculo del íster tenemos los tres túneles, segundo, tercero y cuarto. En la zona 3 de la mano tenemos la polistilores del cúbito donde pasan el túnel 5 y 6. Y en la zona 4 del pisiforme en la superficie palmar vamos a tener ahí el tendón del cubital anterior, el túnel de gullón y la arteria cubital. Y en la zona 5 de la mano ahí donde tenemos el tendón del músculo palmar menor y el túnel del carpo. Y también pasa por ahí el tendón del músculo palmar mayor. Entonces, pues miren, aquí están los puntos óseos referidos de los tejidos blandos. Aquí estamos viendo la apófisis, este, perdón, aquí estamos viendo el tendón del apotutor largo y extensor corto del pulgar que nos forma el borde radial y el extensor largo del pulgar. Aquí va. Aquí tenemos el hueso escafoides que nos forma el piso de la tabaquera anatómica. Sí, y por aquí va el nervio radial que pasa por el piso de la tabaquera anatómica también. Palpamos. Entonces, es el borde radial de la tabaquera anatómica que está formado por el adductor largo del pulgar y el extensor corto. Y estos se van a poner un poquito más en relieve cuando hacemos el pulgar en extensión y se van a marcar un poquito más estos dos tendones. Ahí se me fue todo rico. Aquí tenemos la zona, este, la zona 1 donde tenemos el primer túnel, ¿sí? La zona 1 que es el povestilor del radio donde pasa el primer túnel. Luego tenemos la zona 2 donde pasa el segundo y el tercer túnel donde tenemos este, el tubérculo del íster y los túneles extensó, el túnel 3 donde pasa el extensor largo del pulgar y el túnel 2 donde pasa el primer y segundo radial externo. Luego tenemos la zona 3 y también en la zona 2 pasa el túnel 4 donde pasa el extensor común de los dedos y el extensor propio del dedo índice. Ya en la zona 3 tenemos el túnel 5 y 6 donde pasa el extensor propio del dedo meñique y el cubital posterior. Aquí está, de vuelta, este, en la zona 1 que es la zona del apobestilor del radio pasa por ahí la tabaquera anatómica cuyos bordes son su borde radial es el abductor largo y extensor corto del pulgar y su borde cubital el extensor largo del pulgar y el piso de la tabaquera anatómica es el hueso escafoides. Y por aquí pasa el túnel 1 donde tiene el extensor, los músculos, perdón, los tendones del abductor largo y extensor corto del pulgar. La zona 2 tenemos ahí los túneles 2, 3 y 4 y la zona 2 corresponde al tubérculo de Lister donde pasa en el segundo túnel los tendones del primer y segundo radial externo. En el túnel 3 pasa el tendón del extensor largo del pulgar que nos forma el borde cubital de la tabaquera anatómica y en la zona el túnel 4 donde pasa el tendón extensor común de los dedos y el extensor propio del dedo índice. ¿Sí? Vean cómo va por aquí el extensor largo del pulgar. ¿Sí? Este es del túnel 3 del tercer túnel este es el cuarto túnel donde va el extensor común de los dedos y el extensor propio del dedo índice y aquí es donde va el túnel 2 donde pasan el primer y segundo radial externo. ¿Sí? Este es el túnel número 2. En la tercera zona de la muñeca que equivale al apovistilo del cúbito tenemos dos túneles el túnel 5 que es donde pasa el extensor propio del dedo meñique y el túnel 6 donde pasa el tendón del cubital posterior para llegar al quinto metacarpiano. La zona 4 aquí tenemos que corresponde al pisiforme en la superficie palmar de la mano donde tenemos al tendón del músculo cubital anterior que pasa a aproximar al hueso pisiforme y el canal o túnel de gullón donde este pasa entre una depresión entre el pisiforme y el gancho del ganchoso y contiene el nervio y la arteria cubital que son dañados por compresión sobre todo por fracturas en la zona del carpo. Luego tenemos la zona 5 de la mano donde vamos a tener que corresponde la zona del palmar menor y del túnel del carpo donde el túnel del carpo ya sabemos que va el nervio mediano y que está limitado por cuatro promiones asocias una es el pisiforme otra es el gancho del ganchoso otra es el tubérculo del trapecio y otra es el tubérculo del escafoides y aquí nos forma el túnel del carpo por donde pasa el nervio mediano y también por aquí pasa en esta zona el tendón del músculo palmar menor recuerden que el palmar menor nos forma va por aquí y llega hasta el tercer metacarpiano por aquí va el nervio mediano y el palmar mayor también esto ya lo habíamos visto fíjense bien aquí tenemos la fila distal del carpo este es el ganchoso el grande el trapezoide y el trapecio estos son los músculos flexores profundos de los dedos estos son los superficiales aquí tenemos los tendones extensores comunes de los dedos extensores comunes de los dedos arteria radial este es el nervio mediano este es el tendón del palmar mayor esta es la arteria y nervio cubital por aquí está más o menos el canal de gullón este es el tendón de flexor cubital del carpo o cubital anterior y aquí tenemos los músculos o tendones de los músculos extensor largo y corto del pulgar tenemos el abductor corto y largo del pulgar por acá entre otros tendones por ahí aquí tenemos la mano normal con todas sus zonas la eminencia tenar eminencia hipotenar la palma de la mano el dorso de la mano por acá la falange de los dedos y la yema de los dedos la eminencia hipotenar que es lo importante que tenemos ahí tenemos tres bueno cuatro músculos de hecho que es el separador corto del pulgar el oponente del pulgar el flexor corto del pulgar y el aductor del pulgar están aquí en la eminencia tenar y en hipotenar tenemos al palmar corto tenemos este al aproximador del meñique el flexor propio del meñique y al oponente del meñique ¿sí? este aquí en la eminencia tenar que tenemos que buscar buscar atrofia o hipertrofia y en la eminencia hipotenar este cuando duele esta parte puede que tengamos el número de canal de gullón aquí tenemos los músculos de la eminencia hipotenar y esto es la eminencia tenar en la palma este los elementos no se pueden palpar porque hay un acoginamiento muscular grueso y tenemos la aponeurosis palmar la aponeurosis palmar esta que tenemos aquí tiene cuatro bandas amplias que van desde la base de los dedos hasta este van desde la base de los dedos hasta acá entonces cuando esta aponeurosis palmar se hace pequeñita la mano se contractura y se llama ahí contractura de duputren como vemos la mano toda checa en las primeras diapositivas y luego aquí tenemos los tendones flexores de los dedos que cuando se les forma una bolita aquí queda atrapado en las poleas y al ser liberado se hace un clic y se le llama aquí dedo en gatillo ¿sí? luego en la zona cinco cuatro de la mano en el dorso vamos a palpar los tendones extensores que son palpables al extender los dedos y de la muñeca y cuando hay dolor en esa zona puede que tenga un tendón roto o distendido y en las falanges vamos a valorar los tendones flexores y extensores su superficie palmar y dorsal deben ser lisas sin bolitas y en la superficie lateral tenemos los músculos tendones fusiformes o ligamentos fusiformes que nos forman también cápsula articular y los ligamentos colaterales en la yema de los dedos vamos a ver que no tengamos infección ¿sí? porque aquí se arrancaron un padrastro o que tengamos también aquí un panadizo en la yema de los dedos ¿sí? este ¿cómo vamos a ver datos de infección ahí? que tengan los dedos infección que esté una tumefacción uniforme con un dolor intenso y una sensibilidad a la palpación va a doler mucho ahora arcos de movilidad en la muñeca tenemos flexión extensión de adhesión ultradial y cubital y en los dedos tenemos flexión extensión de las metacarpo falángicas también tenemos abducción aducción de las metacarpo falángicas flexión extensión de las interfalángicas flexión extensión del pulgar abducción aducción de la carpo metacarpianas y oposiciones de la muñeca tenemos entre 80 y 90 grados de flexión y entre 70 y 90 grados de extensión de la muñeca de adhesión cubital 30 grados de adhesión radial 20 grados los dedos la flexión extensión las metacarpo falángicas se pueden flexionar hasta 90 grados extender hasta 30 45 grados las interfalángicas proximales se flexionan hasta 100 grados y la extensión de 0 grados y las distales se flexionan hasta 90 grados con extensión de menos 10 grados la abducción de aducción de los dedos es esta de aquí que separa los dedos de la línea media del carpo y son más o menos de 20 grados cada una partiendo de que están juntos entre sí ahora la flexión del pulgar tenemos que es que el pulgar toque la base del dedo miñique y puede llegar hasta los 50 grados la extensión del pulgar que es una abducción radial del pulgar en sí es que el pulgar aleje los dedos se aleje de los dedos y es de hasta 50 grados aquí tenemos la flexión del pulgar aquí no se ve la extensión y aquí tenemos la abducción y aducción de los palmares del pulgar que es aproximadamente de 70 grados y la oposición que toque con la punta de los dedos con el pulgar sobre todo con el quinto metacarpiano para evaluar tanto ahí oposición del primero y del quinto dedo ahora en la muñeca ya vimos los este los arcos de movilidad nada más que ahora son pasivos si se fijan son un poquito más grandes los pasivos que los que los activos y eso casi siempre es normal recuerden por el mecanismo de protección que yo les platicaba desde la el cuatrimestre pasado ahora fuerza muscular se mide en escala de edad y el peso la vamos a ver la siguiente clase pero si quiero que repasemos los músculos ya conocemos los extensores de la muñeca el primer y segundo redel externo y el cubital posterior ya vimos orígenes inserciones las que se pasaba también ya vimos también los flexores de la muñeca que es el palmar mayor y el cubital anterior y también vimos el palmar menor y el palmar cutáneo ahora si ya nos vamos a los dedos luego tenemos el extensor común de los dedos y esto ya es un músculo que es extrínseco recuerden que tenemos músculos intrínsecos de la mano y extrínsecos de la mano los intrínsecos son los que se originan y se insertan en la misma mano por ejemplo son los interocios y lumbricales y ya todos los flexores y extensores de los dedos son casi todos músculos extrínsecos casi todos ahorita vamos a ver entonces el extensor común de los dedos es un músculo extrínseco tiene su origen en el hipicondibolateral del húmero y en la fase entebraquial profunda y se inserta en los cuatro tendones por cuatro tendones perdón en el dorso del segundo al quinto dedo de la falange distal inhibido por el nervio radial C6, C7 y C8 y estabiliza la muñeca y ayuda a la extensión de las uniones metacarpo-falange del segundo al quinto dedo luego tenemos el extensor propio del meñique y extensor propio del índice en el dedo índice su extensor propio tiene su origen en la parte posterior de la diáfisis del cúbito y va a llegar a la prolongación como una prolongación del extensor común de los dedos del tendón que va al dedo índice luego tenemos el extensor propio del meñique que sale desde la picóndio lateral del húmero y va a llegar también como prolongación del extensor común de los dedos del tendón que va al dedo meñique los dos son enervados por el nervio radial C6678 luego tenemos el flexor común superficial de los dedos este músculo tiene su origen tiene dos cabezas una cabeza humeral y una cabeza de hecho tiene tres cabezas tiene una cabeza humeral del epicóndulo medial del húmero o la epitróclea una cabeza cubital que va de la apófisis cronoides y una cabeza radial de la línea oblicua del radio y se inserta por cuatro tendones en la falange distal de los cuatro últimos dedos y enervado por el dedo mediano y su función es de flexionar la metacarpo falangica la muñeca y también de los dedos luego tenemos el flexor común profundo de los dedos que tiene su origen en la superficie anterior e interna del cúbito y se inserta en los cuatro tendones en la base de la falange distal está enervado el flexor común profundo de los dedos del dedo uno y dos por el dedo mediano y el dedo tres y cuatro o tendón tres y cuatro por el dedo por el nervio cubital luego tenemos el flexor propio del meñique que este tiene este es ya un músculo intrínseco que tiene su origen en el gancho del ganchoso y se inserta en la base de la falange proximal del meñique enervado por el nervio cubital el flexor propio del meñique luego tenemos los lumbricales que estos son los que nos hacen la flexión de las metacarpo falangicas tenemos que el lumbrical uno y dos se origina en la superficie radial de los tendones flexores profundos de los dedos del dedo índice y medio el lumbrical número tres a los lados del tendón flexor profundo de los dedos del dedo medio y anular y el lumbrical cuatro a los lados del tendón flexor profundo del dedo anular y meñique y se inserta en el borde radial en el dorso de los dedos sobre el tendón extensor el dedo el lumbrical unido son inervados por el nervio mediano y el lumbrical tres y cuatro por el nervio cubital luego tenemos los intorosios dorsales que también son músculos intrínsecos donde aquí tenemos su origen en la cabeza del primer intorosio dorsal en la cabeza lateral del borde cubital del primer metacarpiano y su cabeza medial en el borde radial del segundo metacarpiano y el interocio dorsal segundo tercero y cuarto de los espacios intercarpeanos de los huesos metacarpianos y tiene su inserción en la base de la falange próxima de estos interocios dorsales son inervados por el nervio cubital que nos ayudan a hacer los dorsales abducción de los dedos y los palmares que nos ayudan a hacer aducción de los dedos el primer interocio palmar tiene su origen en la base del primer metacarpiano y del segundo al cuarto a lo largo del metacarpiano que les corresponde se insertan en la superficie o la prolongación extensora del extensor común del dedo respectivo también inervados por el nervio cubital luego tenemos el abductor propio del dedo meñique que tiene su origen en el tendón del cubital anterior y el hueso pisiforme y se insertan dos vientres el primer vientre en la base de la falange próxima del quinto dedo y el segundo vientre en el borde cubital extensor también inervado por el nervio cubital porque es de la eminencia hipoténica luego tenemos el extensor corto del pulgar otro músculo extrínseco que tiene su origen en la superficie posterior del cuerpo del radio y se inserta en la base de la falange proximal de la superficie dorsal del dedo pulgar inervado por el nervio radial como todo buen extensor luego tenemos el extensor largo del pulgar que tiene su origen en el tercio medio en la cara posterior del cubito y se inserta en la base de la falange distal en la superficie dorsal del dedo gordo también inervado por el nervio radial y que hace lo que hace es extender la interfalangica del pulgar luego tenemos el flexor corto del pulgar que tiene su origen tiene dos cabezas una cabeza superficial que tiene su origen en el flexor del retináculo y del trapecio y su cabeza profunda en el hueso trapezoide y cabeza este del hueso grande si mal no recuerdo y tiene su inserción en la base de la falange proximal del dedo pulgar porque es el flexor corto este tiene doble inervación tanto del nervio mediano como del nervio cubital luego tenemos el flexor largo del pulgar que tiene su origen en la parte anterior del cuerpo del radio y parte del epicóndilo interno del húmero como se ve por acá por medio de esta cosa de aquí del cubito del húmero epitróclea y radio y va a llegar a la interfalangica a la falange distal del pulgar luego tenemos el abductor corto del pulgar que tiene su origen en el flexor del tubérculo trapecio y se inserta en la base de la falange proximal del pulgar en su borde radial inervado por el nervio mediano luego el abductor largo del pulgar que se origina en la parte posterior del cubito y se inserta en la base del primer metacarpiano de su lado radial también inervado por el nervio radial también tenemos al abductor del pulgar que tiene su origen su oblicua en la base del segundo y tercer metacarpiano y su porción transversa en la superficie palmar del tercer metacarpiano y se inserta en la cabeza transversa del lado cubital del apalange proximal del pulgar inervado por el nervio cubital el oponente del meñique tiene su origen en el gancho del hueso ganchoso y en el retináculo flexor y se inserta en la totalidad del quinto metacarpiano en su lado cubital inervado por el nervio cubital el oponente del pulgar inervado por el nervio mediano tiene su origen en el retináculo flexor y en el tubérculo del hueso trapecio y se inserta en el primer metacarpiano en su lado radial en el oponente del pulgar reflejos ya los habíamos visto el reflejo de supinador largo te va a dar una ligera depresión radial de la muñeca al percutir sobre la apofistiloide del radio la sensibilidad de la mano ya la conocemos pero de todas maneras vamos a comentarla esta parte es del nervio cubital esta parte es del nervio mediano esta parte es del nervio radial este es el cutaneo medial del antebrazo este es el cutaneo lateral del antebrazo aquí tenemos radial este va a ser mediano y este va a ser cubital este es el cutaneo posterior del antebrazo luego los dermatomos aquí tenemos dedo gordo C6 dedo medio C7 dedo meñique C8 y aquí tenemos la totalidad de los dermatomos este área de dolor cuando duele el flexor de los dedos esas son áreas de dolor donde duele el pronador redondo y a donde se puede irradiar donde duele el flexor largo del pulgar y donde duele el primer interocio dorsal donde duele el abductor del quinto dedo y el segundo interocio dorsal donde duele el oponente del pulgar donde duele el abductor del pulgar y pruebas especiales estas pruebas se utilizan principalmente para buscar alguna hacer un diagnóstico clínico y son para enfermedades muy en específico que ustedes todavía no van a conocer entonces nos las vamos a brindar a la 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 Gracias.